hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión sigo con los convertidores vamos a ver cómo transformar un convertidor del aspecto este a este si la verdad que quedan muy bueno y quedan con un estilo de android tv bueno lo que vamos a necesitar nosotros es un pendrive si o si acá miren yo tengo los pendrive y solamente vamos a necesitar dos aplicaciones en este caso miren vamos a necesitar este el atv launcher full que le dejaré abajo y un fondo de pantalla en este caso el fondo puede variar yo le pondré uno de lo que vendo mi servicio así que bueno ahí les voy a dejar bueno solamente eso vamos a necesitar es muy pero muy simple miren cómo lo vamos a personalizar primero que nada vamos a entrar a donde están el pendrive vamos a ir hacia atrás acá en aplicaciones explorador vamos a ir al disco extraíble y vamos a copiar primero el fondo en este caso es este voy a copiarlo y lo voy a poner en la carpeta download el fondo como les dije puede variar hay carpeta download y acá lo pego todo lo hacemos con el control en este caso yo puse un mouse también para ayudarme después y sea más rápido el vídeo ahora vamos a volver al pendrive vamos a ir al pendrive vamos a instalar el atv launcher que es uno de los mejores para nuestro dispositivo le vamos a dar en instalar pesa muy pero muy poquito es uno de los launcher más liviano y en este caso para los convertidores genérico está funcionando bien la verdad que le da un aspecto nuevo y lo sirve digamos en este caso como yo vendo lo que es un servicio vendo los convertidores y este bueno para la gente grande es más fácil tener el convertidor y digamos el tv box configurado de esta manera ahí presionamos el listo ahí presionamos en listo y ahora vamos a presionar la casita de nuestro control remoto y nos dará a elegir dos launcher ese es el que viene por defecto y este es el atv launcher presionó ok y le tocó siempre acá en siempre esto es para que cuando se prenda o se apague lo que es el tv box el convertidor como ustedes le digan funcione mucho mejor bueno acá como pueden ver ya tenemos una nueva interfaz pero está medio medio digamos fea así que bueno ahora para hacer más rápido el vídeo voy a utilizar el mouse pero ustedes pueden utilizar también el control miren por ejemplo ahí mantengo el ok y sale las configuraciones de lo que es el launcher por ejemplo mover a la sección los ajustes launcher y los ajustes de android en este caso vamos a quitar esta pantalla grande este espacio grande que son para poner los widgets por ejemplo si yo toco en alguno me da para elegir los widgets pero como bueno tienen widgets feo lo voy a desactivar vamos a mantener el ok vamos a ir a donde dice launcher setting ahora vamos a tocar en sección vamos a tocar el manager en sección mantengo presionado lo que es aplicaciones y la subo para arriba ahora presión en close vamos a ir a donde dice widget acá voy a desactivar los widgets como pueden ver en este puntito verde lo toco y vuelvo hacia atrás ahora en aplicaciones toco donde dice aplicaciones escondo el título como pueden ver acá se esconde miren acá lo activo podemos poner nosotros el título que queramos por ejemplo acá en cambiar títulos podremos poner lo que queramos pero para hacerlo un modo de android tv mejor lo escondo acá en la orientación le voy a poner en horizontal y acá miren este número de filas tiene dos le voy a poner a una como pueden ver ahí está muy pero muy bueno acá voy a subir y acá a la fila le voy a poner 150 el icono como pueden ver ahí se achica el icono se hace más chiquito más grande depende como ustedes los quieran tener en este caso la medida 150 es la mejor vuelvo hacia atrás ahora vuelvo hacia atrás nuevamente me voy hasta donde dice white paper acá toco y lo selecciono para que quede en verde verde para que la aplicación me pueda elegir los fondos de pantalla voy a seleccionar white paper toco donde dice permitir toco acá en almacenamiento interno y voy a la carpeta download donde pegue el fondo de pantalla con pueden ver ahí dice fondo jorge lo toco y automáticamente se pondrá otra cosa que nosotros le queremos agregar por ejemplo para modificar a ello ya lo dejo instalado digamos modificado miren por ejemplo si mantengo el ok ya se pone lo que es el fondo de pantalla en este caso como pueden ver ya está funcionando bien y acá con el control miren yo puedo ir hacia la derecha elegir las aplicaciones que quiero arrastrar y poner primero por ejemplo vamos a poner que se yo la aplicación de youtube vamos a mover y voy hacia la izquierda como pueden ver hacia la izquierda de todo eso lo hacemos con el control porque es mucho más fácil después por ejemplo los ajustes lo voy a tener en primer lugar mover acá por ejemplo play store chrome y todo eso lo vamos a poner en primer lugar como pueden ver ahí lo vamos a mover ahí está lo vamos a mover le voy a dejar ok y el icono este también se puede editar manteniendo el ok se van a donde dice configure el ok sobre el icono y acá miren a mí me gusta ponerlo así por ejemplo aquí tocó donde dice vertical acá en udate background es el fondo digamos el icono color sólido puedo poner una imagen o puedo eliminar el fondo en este caso voy a poner color sólido y aquí ustedes van a jugar con estas cuatro ajustes para poner el color o si no se van a donde dice random color o sea un color randor y le van a poner el color que les vaya saliendo ahí el que ustedes quieran en este caso vamos a buscar un verdecito hasta que nos salga ahí está un verde como pueden ver y acá por ejemplo podemos ponerle la saturación por ejemplo menos más oscuro más clarito en sí ahí lo voy a dejar como pueden ver el color de esa saturación y bueno también está una parte por ejemplo mantenemos el ok para hacerlo más parecido a android tv vamos a ir al launcher setting acá en secciones vamos a tocar el manager sección y acá vamos a crear otra sección como pueden ver le vamos a poner como cualquier título le vamos a poner no importa porque lo vamos a borrar le vamos a poner en nada voy a hacerlo con el mouse más fácil para que no se haga tan largo el vídeo como pueden ver ya agregue lo que es una sección en nada para correr los iconos a esa sección solamente tendremos que tocar el icono que nosotros queramos mover por ejemplo yo quiero mover la calculadora mantengo sobre la calculadora y le tocó acá donde dice mover a la sección y tocó la sección a como pueden ver muevo todo lo que yo quiera a la segunda sección para qué es esto para que tengamos diferente este aplicaciones arriba y abajo miren por ejemplo acá vamos a tocar que si yo el explorador también lo vamos a mover mover a la sección le vamos a poner en nada bueno como pueden ver ahí ya tenemos lo que es una sección arriba y una sección abajo con diferente icono que hago yo a veces por ejemplo es parecido a android tv así solamente falta sacar el título o nosotros le podemos poner el título que queramos por ejemplo nos ponemos a donde dice el launcher setting secciones manager section acá seleccionamos no perdón en la sección a escondemos perdón ahí para esconder la sesión y acá para esconder el título acá podremos la opción toma la opción de arriba la columna orientación le vamos a poner horizontal y fila le vamos a poner una sola y acá los iconos le podremos poner más chiquitito miren para que quede mejor le vamos a poner unos iconos más chiquitito ahí en 120 y acá ya podremos tener nuestros iconos principales acá arriba como pueden ver normal como pueden ver nuestros iconos normales grandes podemos dejar solamente 5 y esta que se haga estática que no se mueva así digamos para la derecha y está por ejemplo acá que se mueva digamos para la derecha podemos ponerle más iconos por ejemplo que le pueden poner youtube netflix la aplicación que ustedes quieran hacer acá estas aplicaciones también de sistema también se pueden modificar mantenemos sobre la aplicación el clic ponemos configuración en app banner seleccionamos en vertical y acá podremos donde dice update brand grow color sólido y acá vamos a ponerle el color negro miren a me gusta un montón el color negro como que de los ajustes volvemos hacia atrás del todo y ya queda lo que es el icono cambiado y lo así quede mucho mejor porque miren si ponen un icono chiquitito le va a cortar en cambio acá si ponen este estilo digamos como yo hice el icono de la aplicación le va a quedar arriba y acaban a tener la palabra completa miren por ejemplo vamos a hacerlo esto vamos a configurar miren cómo cambia y queda de bonito un plate perdón era acá en vertical miren ahí está como pueden ver solamente presionamos atrás y miren va a quedar todo hermoso y en un mismo estilo y bueno el fondo se les puede cambiar gente no se preocupen después pueden mantener el ok sobre cualquier icono se van a donde dice launcher setting y tocan donde dice white paper y acá pueden poner los white paper en vivo digamos que se mueven tocan el live claro que ustedes tienen que tener una aplicación de fondos animados para que les salga aquí así que bueno esa fue la configuración de lo que es el tv box como pueden ver ahí ya queda el tv box 100% funcional con un estilo de android tv y ya no van a tener que navegar por ejemplo si tienen una una familia grande digamos en su casa por ejemplo de personas mayores no van a tener que navegar aquí aquí los iconos chiquititos no directamente le pueden poner los iconos grandes de las aplicaciones que utilicen por ejemplo de ver televisión de youtube de netflix o aplicaciones así la pueden poner y si quieren esconder alguna aplicación por ejemplo esta para que no hagan macana o quieren esconder los ajustes mantienen en ok launcher setting hidden apps y acá le voy a esconder ajuste como pueden ver ahí se esconde y después vuelven a entrar por ejemplo si quieren ponerlo de nuevo entran a cualquier icono mantienen lo que hay launcher setting hidden apps y destraban lo que es el ajuste como pueden ver y ya le aparece eso es para que no le desconfiguren lo que es el tv box el launcher no le cambian el fondo etcétera 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 está muy pero muy bueno este coso díganme abajo en los comentarios qué opinan si les gustó o no eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y llenar el botón de like nos vemos mañana en un próximo vídeo chao